Acuérdense de esta fecha, 18 de abril de 2008, porque seguro que nos tocará repetirla. Es el día en el que el gobierno central ha dado luz verde al trasvase de aguas del Ebro a Barcelona. En Zaragoza, Zapatero ha asegurado que mientras sea presidente nunca se hará el trasvase del Ebro. Y os dije hace cuatro años aquí, y hoy os reitero, que mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro. Y ha asegurado que es indiferente que lo llamen así o que lo llamen transferencia de agua. Cada vez que va Rodríguez Zapatero a Valencia dijera, hombre, esto de Aragón, el trasvase lo tenemos que hacer. Ese mismo día yo, si fuera coherente, lo sería, os lo aseguro, tendría que coger la maleta y dedicarme a otra cosa mariposa. Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro. Vamos a contar mentiras. 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 Vamos a contar mentiras.